¡Paren todo! Nuevos testigos que estuvieron en el motel acaban de revelar absolutamente todo. Y es que se dice que este es el verdadero jaguar. Por fin hablan los primeros testigos. Clientes del motel Nueva Castilla hablaron de lo que vivieron el día que debe estuvo en el lugar y donde posiblemente habría pasado los ocho días desde que no fue localizada. Se escucharon gritos y lamentos desgarradores, pero el motel nunca hizo nada, ni llamó a la policía. Se encargaron de limpiar la escena del crimen y eso fue todo. Así se relata el momento cuando vio la camilla llevársela de ahí. Esta y otras cosas bastante impactantes las reveló el testigo. Y todo eso y más aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les trago información de último minuto. Y es que un nuevo testigo revela que a la joven la tuvieron los ocho días dentro del motel. Que por eso es que se negaban a entregar los videos, a entregar información, se les veía muy sospechosos. Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo brincaron la seguridad para ir a dejarla en la cisterna? Porque jamás salió ella del motel. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Times? Pues yo la verdad estoy con el ojo cuadrado de esta nueva teoría que sale a la luz, en la cual se revelaría el verdadero jaguar, ya que el que creíamos al parecer no era. O bueno, eso es lo que dice la nueva teoría que les voy a platicar el día de hoy. Y es que les quiero platicar empezando ahora sí que desde el principio, donde el señor Mario Escobar nos confirma que a su hija la tuvieron ocho días privada de su libertad. Don Mario se acaba de reunir el día de ayer, 4 de agosto, con la Fiscalía de Nuevo León para iniciar nuevas líneas de investigación. Ya les platicaba yo el día de ayer que Don Mario estaba muy enojado porque no le dijeron nada, no había nuevas líneas de investigación, no había sospechosos, no había pruebas, nada. Lo único nuevo que le dijo ayer la Fiscalía fue que van a entrar nuevas personas que vienen desde México, desde Ciudad de México y van a volver a indagar todo desde el principio, la carpeta de investigación, las nuevas pruebas que van a ir al motel nuevamente. O sea, puras vueltas y vueltas que le están dando al asunto. Pero, ¿qué pasa posteriormente, amigos? Todo el mundo ya sabemos, la joven estuvo ocho días retenida, no sabemos qué lugar, ni por qué persona, ni con qué recursos, ni con qué poder. Pero lo que sí es que hay una persona que dice, estuvo en el motel, ojo, esto puede ser real. ¿Por qué? Porque recuerden que el motel un tiempo estuvo como cerrado, pero posteriormente lo abre nuevamente al público y seguía operando como si no hubiera pasado absolutamente nada, no solo el motel, también Alcosa. Les mostramos algunos videos que estaban funcionando como si ahí no hubiera pasado esta triste tragedia. Y esto es lo que comentó una persona que rentó una habitación durante estos días. Vamos a escucharla. No, pues estamos al 100 ya acostados y todo. Ya pues ya tenemos unas dos horillas. Yo pienso que ya ha rolado, ya dormidos, pues pinche fiesta nos fue. De la patada había un pisteo macizo. Ah, entre la pinche peda, cruz, de lo que sea, empezaron a escuchar unos gritos, y yo más bien mi vieja no despertó en chingas. ¿Sabe qué estaba pasando? Pues eran gritos de una morrilla, así como desgarradores fuertes, feos. Yo dije, no, pues eso no es normal. Yo pienso que después de unos seis minutos, unos seis minutitos, ahí le hablamos a la recepción. Y nos dijo que todo estaba al 100. Quieres ser parte, pues de la, ahora sí, que la intimidad, pues, de los clientes. Pues ya haciendo realistas, pues yo pienso que por mucho, muy bien gritona, que es una pared de acá, no se lo escuchaba, sí, yo ya más hizo. Ay, no es el pedo que se veía unos dos, tres cuartos de con nosotros. Bueno, yo pienso que se ve hasta por los pasillos, pero estamos ahí cerquita. Fíjense qué me parece bien importante y por qué lo creo. Aquí al menos en Guadalajara, yo creo que en varias partes del mundo, incluso del país, de todos lados, se ha escuchado y es real que hay muchos moteles que están involucrados en varios delitos. A veces incluso meten a menores para pasarse de la línea con ellos. Los moteles no hacen nada, se quedan callados, les dan algunos billetitos y miren, no pasa nada, métete, haz lo que tengas que hacer y nosotros no te vamos a delatar. Entonces se prestan a tanta corrupción y a tanta porquería que no dudo que en este caso, imagínense, la gente dijo, oye, estoy escuchando ruidos, ¿qué está sucediendo? No, pues es normal, así se llevan en la intimidad, no pasa nada. Por algo, cuando entrevistaron, y yo tengo bien claro un momento en donde Mafia en TV va y empieza a grabar a las personas que están ahí trabajando y les dice, oye, ¿tus cámaras graban? No, no graban, no graban. Son solamente para monitorear lo que pasa, pero no graban. Cuando sí grababan, entonces todo esto nos va llevando a mentira tras mentira tras mentira. Les quiero mostrar otro audio más, amigos, porque se preguntaron varias cosas a esta persona y, pues, quiero que escuchen y me den su opinión al respecto. No, pues sí, pues todos nos dimos cuenta, pues ahí por las noticias se hizo un desmadre, pues ¿dónde qué se buscó? Y, pues, ahí en el pinche motel hasta que habían caído hasta la pinche fachada, pero, pues, también uno cual no lo iba a imaginar, puede que, pues, algo de esa magnitud puede llegar a pasar ahí, menos, pues, en la misma noche que uno baja, pues, yo se saqué de onda, puede por los gritos que se veían, nada más. Pero de ahí hay más, pues, no, no, no. Ya fue lo que pasó y pasó y ya las noticias y todas llegaron y, pues, ya se hizo un relajo y, pues, lo bueno, que todo salió a flote. Ahí está, amigos, y les voy a mostrar un poco más, porque, pues, según esta persona, escuchó, pues, ahí como que alguien se llevó una camilla, como que algo medio extraño, pues, también se los quiero compartir. Este apellido fue suplantado, se llama René Alcalá. Él tiene una media organización de trata de blancas dentro de Monterrey. Vamos. Se van a ver con detectores de latidos fetales, como escuches de diagnóstico. Con este personaje, repito, René Alcalá. Man, nunca lees con este personaje, repito, René Alcalá. Pues, aquí, entonces, se dicen dos cosas. La primera, que vieron a alguien salir como con una camilla, algo medio raro, algo medio extraño. La segunda, que hay una persona que se llama René Alcalá. No sabemos quién es. Dicen esta nueva teoría que sería el jaguar verdadero detrás de toda esta situación. Ahí está, amigos. Y, bueno, les quiero mostrar dos TikToks que se están haciendo bastante virales. Este, la verdad, es que está bastante fuerte, bastante feo, grosero. Pero, bueno, creo que podría tomar sentido después de todo lo que acaban de escuchar. Vamos a verlo. La verdad es que son muchas groserías, una cosa terrible. Ya lo sabemos. Si ustedes los han asaltado alguna vez, a mí sí me han asaltado, señores, y horrible, ¿eh? Se me treparon hasta el carro. Yo pensé que no lo iba a contar. Pero, ¿qué hacen estos señores? Utilizan mucho este método de decirte groserías, tratarte mal, así como que para que tu cerebro entre en conflicto y, no sé, como que pierdas fuerza, seguridad. Eso lo utilizan mucho. La verdad es que es algo muy, muy grosero, muy triste escucharlo, pues, de esta manera. Y quiero cerrar, amigos, con este último video donde dicen que este señor, este joven, porque es un joven, no sé qué tan real sea o no, pero habría sido él que estuvo ahí lanzándole las patadas a la joven. Es una de las personas que debe ser de las primeras investigadas. Vamos a verlo. Ahí lo que están comparando es su ropa, es el atuendo de esta persona y la verdad es que sí se parece. Pero yo como que lo veo bastante pequeño aquí, señores. Lo veo en esta fotografía como, digo, no se ve bastante bien, no se ve muy cerca, pero lo veo muy pequeño como para que pudiera, pues, ahí ponerse la tira de Eva. Ella estaba grande, era más fuerte. La verdad es que, pues, son teorías nuevas que salen a la luz. Espero que la fiscalía pueda confirmar o negar esta información, pero que al final de cuentas den respuesta. Porque no dicen nada, nomás se hacen tontos. Y miren, nosotros cada vez esperando más y los culpables, huyendo cada vez más fácil del país. Díganme qué opinan al respecto, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. No sé, no sé. Tómala. El presidente de Argentina dejó humillada a la oposición. Reconoce el grandioso trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente, por fin, México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos. Bienvenidos a...